Hoy vamos a hacer una comparación entre las marcas Micron, Artline y esta marca que se llama Franco Arte Estos definitivamente están entre mi top 3 para hacer line art Pero si no sabes cuál de estos comprar, quédate que vamos a hacer unas pruebas Como puedes ver, así se ve la tinta Lo que más me gusta del Franco es que la tinta es mucho más oscura que los otros Y algo que me encanta de estos tres es que son resistentes al agua Entonces los puedes usar perfectamente con acuarelas El Artline vale $9,200, este vale $12,000 y el Franco $7,500